¡Suscríbete al canal! No dudes, no tengas piedad. ¿Quién pudo hacerlo? Corrompido por el lado oscuro, el joven Skywalk era así. Me siento tan indefensor. ¡Tú eras el elegido! ¡Suscríbete al canal! Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith Estrenada en 2005 y escrita y dirigida por George Lucas. Fue la última película que dirigió, y aquella que le permitió recuperar la confianza de muchos espectadores que se sintieron decepcionados con la amenaza fantasma y el ataque de los clones. Tal vez tenga que ver con el hecho de que fue la película que conectó ambas trilogías. Fue una cinta muy esperada que desvelaría muchas de las incógnitas que quedaron entre los episodios 2 y 4. Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith llegó a los cines el 19 de mayo de 2005. Recuerdo que aquel día era jueves, lo cual me impidió ir a verla al cine en el día de su estreno. Así como pude hacerlo con el ataque de los clones, con la venganza de los Sith no me fue posible. Tuve que ir tres días después. Por aquellos días el hype estaba por las nubes, y muchos fans tenían el presentimiento de que el episodio 3 iba a ser el mejor. Es una película maravillosamente dirigida, visionada y filmada. George Lucas plasma en imágenes de forma increíble la oscuridad y la tragedia de Darth Vader. Admito que al igual que los episodios 1 y 2 no se salva de tener algunos altibajos. Aún así, hay momentos que son pura poesía visual. Ya sean escenas tan trágicas como la Orden 66 o escenas tan bellas como el final. Esa es la razón por la que me maravilla tanto esta película. Porque las escenas que más me gustan no son las batallas o las escenas de acción. Son aquellas en las que George Lucas eleva a Star Wars al siguiente nivel. Demostrando que no son simples peliculillas space opera para niños. Que para que esta saga tenga momentos cómicos como las escenas de los Ewoks, o aquella en la que Han Solo corre a enfrentarse a todo un batallón de Stormtroopers, hemos tenido que pasar por una tragedia muy oscura y terrible. Y ahora yo me pregunto seriamente, ¿Cómo es posible que un hombre con tanta imaginación solo haya dirigido 6 largometrajes? Y que 4 de ellos pertenezcan a la misma franquicia? No sé qué piensa hacer George Lucas, pero yo le pediría de rodillas si hace falta que dirija alguna película más. Sé que es muy difícil que pueda dirigir algo relacionado con sus creaciones más populares, Star Wars e Indiana Jones. No pasa nada, mejor... Yo me muero por ver su visión de director en proyectos nuevos y frescos. No sé si esto será posible, pero es algo que me encantaría ver. Para no irme por las ramas voy a continuar hablando de la que hasta ahora es su última película como director. Esta maravilla de episodio que continúa los hechos de la amenaza fantasma y el ataque de los clones tuvo lugar hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. En esta película la maldad de los Sith sale a la luz y nada vuelve a ser igual en la galaxia. Las sombras que atormentan a Anakin son las que le llevan a convertirse en Darth Vader, ayudante del peligroso Lord Sith Darth Sidious, aquellas que logran aniquilar a casi todos los Jedi de la galaxia. Para empeorar la situación, los Sith se hacen con el control de la república y la convierten en el terrible imperio galáctico. De entre todos los supervivientes, solo dos pueden hacer frente a Darth Vader y su malvado maestro, Obi-Wan Kenobi y el maestro Yoda. En resumidas cuentas esa es la premisa de la venganza de los Sith. Sin embargo este episodio está lleno de sucesos, matices y subtramas. El único problema que yo tengo con esta tercera entrega es que suceden tantas cosas que a veces se siente algo apresurada. Esto se debe a aquello que ya comenté en las dos películas anteriores. George Lucas dejó muchas cosas para el final y eso queda patente en varias escenas. Además es un episodio en el que la situación de la galaxia es radicalmente diferente al principio y al final. Al igual que en el ataque de los clones, en la venganza de los Sith Lucas quiere abarcar demasiados temas, pero aquí sí logra tocarlos todos con inteligencia. Evidentemente esta es la película más oscura de la saga hasta ahora, así que hay que tener cuidado a la hora de verla con niños. En España tiene la calificación de no recomendada para menores de 7 años. Paso al tema de las actuaciones, que han mejorado muchísimo con respecto al episodio 2. Como ya dije en la crítica a El ataque de los clones, Lucas nunca ha sido un director de actores, y en palabras de Ewan McGregor y Carrie Fisher, es poco comunicativo con los actores. Realmente sabe lo que quiere de cada actor, pero no sabe cómo pedírselo. De hecho me atrevería a decir que ese ha sido su punto débil en la mayoría de sus films, para mí que tendría que haberse dejado asesorar por algún otro director a la hora de dirigir actores. Y sin embargo en Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith, todos los actores han mejorado muchísimo. No es que sean actuaciones de Oscar, pero son más que buenas. Aunque sigo pensando que hasta ahora las mejores interpretaciones han sido las de Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca. Aún así, las del Episodio 3 no se quedan atrás. Por ejemplo, Ewan McGregor se come la pantalla como Obi-Wan Kenobi aquí más que nunca. Y me da igual lo que me pongan en los comentarios, pero para mí, este Obi-Wan le da mil vueltas al que interpretó Sir Alec Guinness. Aquel era bueno, pero Ewan le da un toque de cercanía al personaje que no tiene el mismo 19 años después. Es una delicia contemplar cómo pasa de ser un maestro paciente que intenta mediar entre Anakin y el Consejo Jedi a convertirse en un hombre destrozado que hará lo que pueda por salvar a su gente de una terrible matanza. Natalie Portman interpreta por última vez a Padme Amidala, la esposa de Anakin Skywalker. Nunca me gustó que ella no participara en las escenas de acción de esta tercera entrega. Pero también esto es comprensible, ya que estaba embarazada y no tendría sentido que luchara personalmente contra el ejército de los separatistas. Además, es una senadora pacifista que aún intenta buscar una solución diplomática. Pero no todo en Padme es política. Ella es la principal razón por la que Anakin se convierte en Darth Vader. Ella vive las mismas tragedias que él está sufriendo, y es la última parte de humanidad que le queda a Anakin. Tal y como muestra la magnífica escena, la decisión fatal de Anakin. Y ver su reacción final al enterarse de que el hombre que ama se ha convertido en un monstruo es descorazonador, trágico y desolador. Hayden Christensen interpreta a Anakin por segunda vez. Y no diré que vuelve a lo grande, pero sí que su actuación es muy notable. Principalmente en aquellas escenas en las que no habla. Hayden ya no es ese chico enamorado que se tumbaba con Padme en los prados de Naboo. En esta ocasión vive sometido a una constante presión que acabará desatando su ira. Sus escenas en Mustafar son de lo mejor de la película. Y llamadme exagerado si queréis, pero ese momento en el que contempla desde el balcón del centro de la fundición de Mustafar la oscuridad del planeta es muy trágica. Pero está llena de belleza visual y es en mi opinión una de las mejores escenas que ha dirigido George Lucas en toda su filmografía. Es decir, esa zona del planeta Mustafar parece un infierno del que difícilmente se puede escapar. Y mientras vemos como Darth Vader contempla la oscuridad del lugar que es muy similar a la de su interior, puede ver el sol a lo lejos. Un sol que brilla con fuerza y no puede ser eclipsado ni por la mayor de las sombras. Sí, sé que se parece mucho a lo que dice Sam en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Aunque yo creo que más que nada es una referencia al final del retorno del Jedi. Pero no quiero divagar más, así que volvamos con Hayden. Realmente puedo decir que su labor actoral ha mejorado muchísimo. Y como esta vez su personaje está mejor definido, tiene más claro por qué camino quiere llevar la actuación. Aunque sigue siendo un personaje muy complejo con muchas facetas. Ahora va el hombre que considero el mejor actor de la película. Ian McDermid en el papel del canciller Palpatine. Su personaje se hace con el control de la galaxia autoproclamándose emperador. No sin antes mostrar al público todas sus cartas como villano. Me encantan sus escenas de conversación con Anakin. En las que se puede apreciar los sutiles movimientos con los que lo va manipulando. Lo único que no me gusta es que cuando se da a conocer como Darth Sidious se ríe demasiado y tiene momentos un tanto histriónicos. Pero de cara al final el personaje recupera su carisma y se muestra ante el público como una versión mejorada del villano del retorno del Jedi. Samuel L. Jackson lo da todo en su papel de Mace Windu. Quien a pesar de haber tenido una presencia muy breve en esta trilogía, ha resultado bastante efectiva. De hecho en este episodio puede sentir muchas cosas por este personaje. Desde frustración y desconfianza hasta compasión y comprensión. También Christopher Lee retorna a su papel del Conde Dooku. Lamentablemente solo en los primeros minutos de película. Siempre pensaré que se le podría haber sacado más provecho a este personaje en esta película. Aún así me quedo con tres cosas positivas de sus apariciones. La primera es que el duelo que tiene con Anakin y Obi-Wan es espectacular. Y sobre todo mejora mucho con respecto al duelo final del episodio 2. La segunda es que él es uno de los primeros personajes que desatan la ira de Anakin. La tercera es que aunque solo tenga dos minutos de película, el carisma de Christopher está muy presente en el personaje. Especialmente por un momento concreto que quiero comentar en spoilers. Frank Coth vuelve a interpretar a Yoda, quien es junto a Darth Sidious el mejor personaje de la película. Además muchos de los sentimientos de los personajes se pueden ver reflejados en él. El ejemplo más claro es aquella escena en la que siente que algo terrible se avecina sobre los Jedi. Al tiempo que Anakin se acaba de convertir en Darth Vader. También tiene escenas de acción muy bien realizadas y algo que no habíamos visto mucho en los episodios 1 y 2. Tiene una gran complicidad con Obi-Wan y ahora más que nunca se nota que además de maestro y aprendiz, son dos buenos amigos unidos ante la adversidad. Anthony Daniels y Kenny Baker vuelven a sus papeles de C3PO y R2D2. No hay muchos cambios con respecto a ellos, siguen siendo personajes muy carismáticos. Aún así, en este episodio no dan el toque de humor que suelen ofrecer en la trilogía original y el episodio 2. Diría que es algo que se echa en falta, pero si tenemos en cuenta la seriedad de este tercer film, tampoco debemos extrañarnos. El único que da la nota de humor un poco al principio es R2 y solamente durante el rescate del cantiller. Y de C3PO solo diré que George Lucas tuvo un bonito detalle al hacer que fuera el último personaje que habla en esta trilogía, ya que en la trilogía original es el primero en hacerlo. El personaje más novedoso del episodio 3 tal vez sea el general Grievous, uno de los líderes del ejército separatista. Quien tiene muy poca presencia en este film, pero inexplicablemente se ha convertido en un personaje muy querido por muchos fans. Un personaje que vuelve para alegría de muchos es Chewbacca, uno al que los fans llevaban 22 años sin ver desde el retorno del Jedi. Realmente su participación en este episodio es muy breve, pero teniendo en cuenta que también aparece en el episodio 7, gracias a ella va a convertirse en uno de los personajes que más han aparecido en la saga. También aparece por última vez el virrey Gunray y vuelven personajes como Beru Weichan, Owen Lars y el senador Bail Organa, que resulta ser un carismático senador que adquiere gran importancia en este episodio, sobre todo de cara al final. Ya como curiosidades añadiré que George Lucas interpretó a un personaje en esta película, el presidente Baron Papanoida, y que al final de la cinta aparece por fin el gobernador Tarkin, para que el episodio 3 pueda conectar perfectamente con el 4. En conclusión, con esta tercera entrega George Lucas cierra la trilogía de precuelas con broche de oro. Es una película magníficamente filmada y dirigida, con grandes efectos visuales, buenas actuaciones y una banda sonora absolutamente perfecta, así que le voy a otorgar una calificación de 8,5 sobre 10. Es la tercera película que más me gusta de la saga, solo por debajo de los episodios 4 y 5. Una epopeya en todos los sentidos, una tragedia terrible, un drama épico y una sobrecarga de escenas impactantes que pueden llegar a convertirse en inolvidables. Es cierto que algunas personas la sobrevaloran, pero es ante todo una película infravalorada, ya que por cada persona que sobrevalora la venganza de los Sith, hay por lo menos 15 que la infravaloran hasta tal grado de decir que es mediocre. Afortunadamente en páginas como Film Affinity tiene las altas calificaciones que se merece. Ahora en spoilers comentaré las escenas que más me han gustado, así como los pequeños errores de continuidad que ya son lamentablemente un patrón de la saga. Y quiero comenzar con los errores. Tal y como comenté en las críticas a los episodios 1 y 2, Lucas dejó muchas cosas para el final en esta trilogía. Por ejemplo, Palpatine tiene la cara normal en las películas anteriores, sin embargo en la trilogía original estaba llena de cicatrices. Esto lo podrían haber resuelto a lo largo de las tres películas, y por alguna razón Lucas lo dejó para la venganza de los Sith. Cuando yo veía el Imperio Contraataca o el Retorno del Jedi imaginaba que esas cicatrices se debían a que en el pasado fue un gran militar y un gran guerrero. Pero no, resulta que se las hizo todas Mace Windu en un solo día. Otro tema importante es la memoria de C-3PO. Bail Organa le pide al Capitán Antilis que la borre. Supongo que será porque hay cosas que el androide no debe recordar para garantizar la seguridad de los enemigos del Imperio. Pero mi mayor problema con este episodio es su ritmo. Si la amenaza fantasma tiene un ritmo correcto y el ataque de los clones es muy lenta, la venganza de los Sith es muy rápida. Nunca queda muy claro cuánto tiempo pasa a lo largo de la película, pero Padme está embarazada al principio del film y Luke y Leia nacen cerca del final. Supongo que ella lleva varios meses embarazada cuando se reencuentra con Anakin. Lo que no comprendo es cómo consigue llevarlo en secreto, ya que un embarazo no es algo que se pueda ocultar mucho tiempo. Ya imagino que no a todas las mujeres se les nota tanto, pero es que Padme está embarazada de mellizos. Ya sé, igual me estoy poniendo quisquilloso, pero es que es algo que nunca he entendido bien. Y antes de comentar mis escenas favoritas, quiero añadir un detalle. En Una Nueva Esperanza, Ben Kenobi le dice a Luke. No he utilizado el nombre de Obi-Wan desde antes de que tú nacieras. Pero en La Venganza de los Sith, Obi-Wan todavía utiliza ese nombre cuando nace Luke. Vamos ahora con el Conde Dooku. No sé cómo es posible que Lucas hiciese volver a Christopher Lee para que únicamente apareciesen dos minutos de película. Aún así no me quejaré porque es un actor que me fascina. Únicamente quiero destacar la última mirada que le echa al canciller. Una mirada de decepción, miedo y sorpresa. Es impresionante cómo sólo con una mirada lo dice todo. Y ahora comentaré tres escenas que me impactan especialmente. La escena de la Orden 66 me fascina. Es cruel, dura y para el estándar de Star Wars es muy adulta. Puede llegar a ser triste y descorazonador ver cómo bajo la orden del canciller Darth Vader y sus tropas de la República asesinan sin piedad a los Jedi. Y todo por pensar diferente. También es increíble ese momento en el que el joven Darth Vader entra en el templo. Es desgarrador ver cómo un niño le pide ayuda y lo único que se nos muestra es al Lord Sith activando su sable láser. El actor Hayden Christensen no pronuncia palabra. George Lucas no nos muestra lo que sucede. Pero todos lo sabemos. Es terrible, efectiva y directa. Sin duda una de las mejores escenas de la filmografía de George Lucas. Muy alejada del agradable tono de comedia que tenía originalmente la Guerra de las Galaxias. Otra escena impresionante es aquella en la que Palpatine se proclama emperador ante el Senado y casi todos los senadores están de acuerdo con ello. Todos aplauden de hecho. La democracia ha fallado en la galaxia y mucha gente está dispuesta a abrazar una dictadura. Es algo terrible pero ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia en varios países del mundo, entre ellos España. Aunque creo que ante todo este gesto de Palpatine está más inspirado en Hitler. Ya que antes de convertirse en dictador de Alemania fue elegido democráticamente por su pueblo. Y no fue el primero. También Julio César hizo algo parecido en Roma. Una escena que curiosamente no me ha impactado tanto como a otros es el duelo final entre Obi-Wan y Darth Vader. Es una gran escena y es una gran pelea. Pero de cara al final se vuelve un poco flipada. La lucha me gustaba bastante hasta la parte del balcón. Después se vuelve muy surrealista, incluso para una saga tan fantástica como esta. No porque peguen saltos de 19 metros de altura. Simplemente porque en una zona con temperaturas tan altas no es necesario que tus pies toquen la lava para que mueras al instante. Pero vale, dejaré pasar eso porque ante todo Star Wars no deja de ser una saga de fantasía. Así como lo son Harry Potter, el Señor de los Anillos o Piratas del Caribe. Y ya para acabar debo destacar dos escenas. La primera se llama Nacimiento y Renacimiento. Y es aquel momento en el que Padme da a luz a Luke y Leia al tiempo que Darth Vader es provisto de un traje que cuenta con un soporte vital que le permitirá seguir con vida y servir al emperador en sus malvados propósitos. Padme muere con la esperanza de que aún pueda existir el hombre bueno que una vez amó. Y Yoda le promete a Obi-Wan que le enseñará el camino de la inmortalidad. También quiero aclarar que cuando vi el retorno del Jedi nunca me gustó la revelación que le hace Obi-Wan a Luke sobre Leia. Eso de que fueran hermanos me pareció una torpe excusa de última hora para romper el triángulo amoroso entre Luke, Leia y Han. Sin embargo aquí queda explicado mucho mejor y de forma más creíble que en el episodio 6. Aparte de eso solo me queda mencionar la magnífica escena final, llamada Una Nueva Esperanza. Esta es la que une perfectamente las dos trilogías de George Lucas. Aquella en la que los hijos de Padme son separados por seguridad. De forma que Leia acaba en Alderaan y Luke en Tatooine. Y a pesar de que el mal domina la galaxia, aún queda esperanza, concretamente una nueva esperanza.